Tradición e historia son las que se tejen alrededor de estas muestras de fe. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Viacrucis es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos. Refiere las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. También conocido como Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa, se trata de un acto de piedad, un camino de oración que busca con la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo en su camino al Calvario. La expresión se usa también comúnmente para expresar todo tipo de dificultades. que se presentan en la vida cuando se quieren alcanzar ciertos objetivos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días con una serie de 14 imágenes de la pasión denominada estaciones correspondientes a incidentes particulares que según la tradición cristiana Jesús sufrió por la salvación de la humanidad basados en los relatos evangélicos y la tradición. También se llama vía crucis al recorrido de cruces que señalan un camino o una ruta donde se puede realizar este ejercicio piadoso. El vía crucis es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. Literalmente vía crucis significa camino de la cruz. Al rezarlo recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su pasión y muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!